Tres hombres perdieron la vida tras quedar sepultados por un aluc de tierra mientras trabajaban en una obra de introducción de drenaje en la colonia Quimiapa del municipio de Amatlán de los Reyes. Los trabajadores se encontraban realizando labores en la construcción de un sistema de drenaje en dicha localidad cuando de manera repentina una fracción de tierra los envolvió dejándolos atrapados bajo una masa de suelo y escombros. Los servicios de emergencia así como los equipos de rescate locales fueron desplegados rápidamente al lugar del incidente. Sin embargo a pesar de los esfuerzos intensivos se confirmó la pérdida de las tres vidas. Los trabajos para el rescate de los tres cuerpos tardaron varias horas debido a que en el lugar todavía se registraban desprendimiento de tierra y piedra.